Nos encontramos en el Cantón de Golfito, específico en Río Claro, muy cerca de la frontera de Paso Canoas, la frontera sur de nuestro país, por donde siguen ingresando venezolanos con un único objetivo, con un único sueño, y es llegar a los Estados Unidos. Conozcamos dos de esas historias de dos jóvenes que partieron desde su natal Venezuela, con el sueño de llegar al norte del continente. Cayendo la noche en Río Claro de Golfito, conversamos con Marilyn y Johander. Ellos son parte de los venezolanos que llegan a nuestro país como una escala en un largo viaje que esperan concretar en los Estados Unidos. Ellos salieron de su país a finales de septiembre, para comenzar una travesía larga, con peligros, retos, pero con mucha esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus familias que se quedaron en el país sudamericano. Johander es de Carabobo y Marilyn de Maracaibo. Llevamos aproximadamente tres semanas, tengo fuera del país Venezuela, primera vez que salgo del país, si tengo familiares que están en otro país, pero acabo de salir yo, primera vez que salgo del país. El 26 de septiembre empezamos la travesía que entramos a Capurganá, pero fue muy difícil, fue difícil porque hubieron días que no tuvimos que comer, duramos dos días sin comer, los ríos, el lodo, o sea, es algo impresionante, pero gracias a Dios tuvimos fuerza y llegamos hasta aquí. Como todos los que realizan ese extenso viaje, el tapón del Darién se convierte en ese reto, marcado por el peligro y las historias que rodean ese paso. Ha sido rudo, ha sido rudo, hay que tener bastante forzaleza y bastante empeño en eso para salir de Venezuela. Y el Darién ni se diga, pues, es fuerte, es fuerte. El Darién, como me han dicho mucho, no es imposible, pero es difícil. Hay que tener mucho guáramo, mucho, mucho para pasar por ahí, mucho, mucho. Porque hay cosas que uno ve y uno se queda asombrado, se pone nervioso, no le dan las piernas para caminar, mucho lodo, los ríos, ríos que te llevan por aquí, que es inmóvil, los bolsos, el peso, muchas cosas, muchas cosas. De propia boca de los protagonistas, las imágenes que se logran ver en el Darién son dramáticas. Bueno, no sé si fue que yo me aferré tanto a Dios a pedirle que no me permitiera ver nada, que me pusiera en estado de shock para no poder seguir, no vi nada. Pero sí hubieron varios compañeros míos que vieron a una persona muerta y también se sentía mucho el olor cuando íbamos subiendo las montañas. Ya cuando estábamos dentro, literalmente, el tapón del Darién fue un olor muy, muy fuerte. Ya cuando íbamos bajando a la casa del abuelo fue también difícil, porque fueron los días donde duramos dos días sin comer, a punta de agua, panela, más nada. Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar hasta allá. Pero sí estoy de acuerdo con el compañero porque en Panamá fue, bueno, no tanto en Panamá, sino esa travesía de ese Darién que es plata y plata y plata, y te saco de aquí por plata y te saco de aquí por plata. Pero gracias a Dios logramos salir. Ya en Costa Rica destacaron el apoyo de los ticos, un pequeño alivio en medio de un extenso viaje. Hoy es mi primer día aquí en Costa Rica y es muy diferente con Panamá. Panamá te ven como basura, basura. Todos te ven como basura y como eres venezolano y eres migrante, claro, te ven como basura. Por aquí, sin embargo, ellos llegamos y nos llevaron para migración y nos atendieron de maravilla. Cama, anoche, cama, comida, jabón, cepillo de dientes, crema dental. Y concha, eso se lo agradezco mucho. Y bueno, nos hemos conseguido personas buenas y también personas malas, pero aquí en Costa Rica yo creo que hemos... Para mí yo vi la diferencia porque la migración de la Costa Rica aquí fue totalmente diferente porque nos ayudaron, nos ofrecieron unas camas limpias, baños aseados, totalmente diferentes a los que nos vivimos atrás con la ONU de Panamá. Pero también se les da las gracias porque también tuvieron la intención de ayudarnos. Y bueno, hasta ahorita nuestra meta es llegar a los Estados Unidos con el favor de Dios. Así como Marilyn y Johander, hay cientos de historias de venezolanos que hoy se encuentran aquí en Costa Rica tras dejar su país. Y así son muchas historias que se escriben con estos venezolanos, muchos llegando en este momento a Paso Canoas, otros aquí en Río Claro donde nos encontramos, otros en Pérez Celedón y otros que ya van con destino a los Estados Unidos, más cerca de cumplir esa meta, ese objetivo. Desde Río Claro, en Golfito, un trabajo en cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.